Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo show de Miami. Yo soy Pina Armentano, su especialista número uno de Real Estate. Estoy aquí para mostrarles los emprendimientos más importantes de Miami. Las más importantes oportunidades de inversión. No se muevan porque este show recién comienza. ¡Vamos! Hola, me llamo Dan Reardon, presidente de Turnberry Residential. I invite you to see Miami con Pina. La Clínica Odontológica de Excelencia. Se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del barrio de La Recoleta. Más de 49 años de experiencia y trayectoria avalan su eficiencia, excelencia y garantía de calidad y servicio. Con odontólogos de primer nivel, entrenados exclusivamente por él. Soy Camilo López y les contaremos pronto más información acerca de oficina. No se muevan, quédense con Pina. Nosotros estamos hace cerca de 20 años involucrados con el mundo inmobiliario en Miami. Hemos sido partícipes de las crisis y de las bonanzas. Lo hemos vivido. Y ahorita tal vez lo más importante que está pasando en Miami es la consolidación de la ciudad como una metrópolis de negocios. En Miami yo creo que el primer reto que uno tiene como empresario es ver dónde te estableces. Nosotros ahorita que crecimos despacio, pasamos de 5 mil a tener 10 mil pies, duramos casi 18 meses podiendo establecernos. Nos tocó tomar una propiedad y remodelarla por completo. Y cuando empiezas a ver un poco esa misma tendencia con tus abogados, tus arquitectos, tus doctores y las demás compañías que están buscando crecer, si te pones a pensar en este momento de cerca de 200 edificios que hay en construcción en Miami, solamente hay 5 edificios de oficinas. El mercado de Miami en oficinas está explotando en Brickell y Downtown Miami. Hay 6 edificios de oficinas en construcción pero ninguno ofrece espacios de oficinas para la venta, solo alquiler. Oficina tiene un rooftop privado para eventos y los últimos avances en tecnología. No hay un condo de oficinas similar con espacios para la venta en Miami, no existe. Los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros y por supuesto que sigan aprendiendo sobre esto y animándose a que hay una nueva opción. También las oficinas en Miami porque hay una conexión entre el oriente y el occidente que está sucediendo, que antes no sucedía y definitivamente va a ser un cambio más en Miami. Casa Brickell cuenta con una ubicación estratégica y privilegiada. La esquina más tranquila de Brickell, desde donde se puede caminar a los restaurantes y sitios principales de moda sin estar en el medio del tráfico. El diseño del proyecto ha sido trabajado por el arquitecto uruguayo, reconocido mundialmente Carlos Ponce de León. Este tipo de edificio permite que los residentes no pierdan tiempo valioso en un elevador o en una estructura de parking interminable. En la mayoría de los condominios, la piscina y el entretenimiento se encuentran los primeros pisos. En Casa Brickell, el rooftop se convierte en el corazón del mismo, permitiendo el uso de más espacio, más horas de sol y más zonas verdes. Eso es modern living. En Brickell, vivir de forma activa no es una opción, más bien es algo natural. El tipo de zonificación sociocultural, clima perfecto y mentalidad joven, abren la puerta a infinitas posibilidades. Casa Brickell pretende ser resultado de una visión, una combinación de corrientes arquitectónicas, arte, calidad y naturaleza. Quédense junto a mí, porque seguimos con más Miami, desde esta hermosísima ciudad. Palm Air Gardens, unidades con un gran potencial que hemos transformado en un producto moderno y diferente. Palm Air Gardens es una comunidad cerrada de 416 unidades con dos áreas grandes de piscina. Jacuzzi, canchas de tenis, gimnasio, clubhouse y área de picnic. Entre los servicios de la comunidad se incluye seguridad 24 horas del día. Rodeada de campos de golf y un lago, la comunidad está ubicada en un área tranquila de Pompano Beach, en el condado de Broward, Florida. A medida que las unidades se han comprado, se han rehabilitado en estándares TSG para rentarlas. Pero el comprador tiene la opción de comprar la unidad en condiciones actuales o completamente remodelada. Dado que las unidades están actualmente rentadas, el nuevo dueño puede esperar recibir un ingreso desde el primer día. La oportunidad, oportunidad perfecta para inversionistas que buscan recibir flujo de caja inmediatamente. Hoy tengo el placer de tener a una persona que admiro muchísimo y que es uno de los hombres dentro de una familia, de las más importantes de Miami, en el mundo del real estate. Definitivamente no sería Miami la misma, sin o con la familia Déser. Definitivamente. Te quiero dar la bienvenida, Jill. Muchas gracias. No es ningún secreto que Miami ha sido durante mucho tiempo uno de los epicentros de la vida de lujo para las celebridades y multimillonarios. Los 60 pisos Porsche Design Torre no es una excepción y ahora es la atracción de multimillonarios a la velocidad máxima. La característica más distintiva de la torre se desprende de su nombre. Tres elevadores de automóviles traerá multimillonarios y sus vehículos de lujo directamente a la puerta de su apartamento, lo que les permite aparcar sus coches en un cielo garage conectado a cada unidad. Un lujo increíble. El edificio Porsche, definitivamente único en el mundo, porque edificios con muy buen ballet parque o con muy buen garage hay miles. Pero edificios de que tengo mi garage en mi propio apartamento, uno, y el primero que voy a conocer para visitar va a ser Porsche en Miami. Eso, es el único mundial. ¿Unico mundial? Mundial, tenemos un patente en el sistema del ascensor y queremos hacerlo por todos lados del mundo, pero el primero es Tarea de Miami. A pesar de que no estará listo para la mudanza hasta el año 2016, 22 multimillonarios, 2% del total mundial, han adquirido unidades que existen hasta el momento. Nosotros tenemos ya, somos uno de los únicos developers que tenemos en nuestras manos ahora, bastante propiedad para seguir construyendo por los próximos 20 años. Entonces, la visión que tenemos ya está más o menos planeada, no por día, pero más o menos por los años. Si tuvieras que decirle a una persona que todavía tiene una duda en Miami, ¿qué le dirías? Si piensa que está caro ahora, espera, lo van a ver, porque Miami es una ciudad bastante chiquita, tenemos boundaries physicales, el mar, la Everglades, norte y el sur. Entonces, no hay más espacio. Y cuando no hay más espacio, los precios suben. Especialmente donde estamos nosotros, en la playa. ¿Usted qué está esperando? Pero, diseño Torre Porsche tiene comodidades de lujos y para todos. Estamos en la cocina preparando algo muy rico para todos ustedes. Así que ahora sigan ustedes disfrutando de este fantástico show en Tanbury Ocean Club, aquí en Miami. At the original Tanbury, we had a nightclub, they had a spa, they had tennis, they had swimming, everything you can imagine. And so, we've taken that legacy that we started back in the 60s and 70s and have carried forward in every project we've ever developed, whether it be in Miami or in Las Vegas, Nevada or Washington, D.C. or in the Bahamas or wherever we've developed our condominium developments around the country and internationally, we've always put a focus on not only the quality of the construction, but in terms of the amenities that we provide and the lifestyle for our homeowners. So, with Tanbury Ocean Club, we've taken that to new heights, to a whole nother level. We've raised the bar not only on ourselves, but on the whole entire marketplace. We've created a sky club facility, which is 30 stories above the ocean, where we have two swimming pools, two fitness centers, a full spa, hair and nail salon, private dining, pet retreat, outdoor theater. It's amazing. I mean, it required that we took four floors of residences out of the building in order to put in these amenities at such a high level. Typically, most developers don't do the amenities at all or they put them down in the basement or on the first floor. We have amenities on levels one, two, and three in the building as well, but by taking these four floors out of the center of the building, we reduced the amount of apartments we're going to have, yes, but we created amenities with views and people can experience a whole different way of living than they've ever had before in any building that we've done or anybody else has done. It's very exciting. Miami has a very interesting history. It just, Miami Beach this year just turned 100 years old, and Turnberry's proud to be the oldest developers in Miami. We started developing here back in the 1960s, so it's actually our sixth decade as a company developing in Miami. Donald Solfer, who's the founder of Turnberry, moved to Miami back in the early 1960s from Pittsburgh, Pennsylvania. He was a big shopping mall developer in Pittsburgh and saw some swampland in North Miami and came up with the idea of filling in the swamp and creating a whole city with a shopping mall, luxury condominiums, country club, golf course, hotels, office buildings. And so that's what the company set about to do back in the 60s. And to this day, you know, we've built the beautiful city of what's now called Aventura, Florida. So we're one of the only developers we know of that have built the whole entire city. You know, that's everything from office buildings, hotels, shopping malls, condominiums. I run the residential division at Turnberry. I've been with them for 18 years. We pioneered lifestyle living. You know, Turnberry Isle was the very first country club type apartment tower, residential tower in Miami, where you had, you know, typically developers will give, you know, there'll be a doorman and a swimming pool and maybe a workout room in the building, but beyond that, it's pretty straightforward. And that's how most developers build. Turnberry was the first developer that really put a lot of money into amenities in the building, thus creating a lifestyle and a level of service for the residents. And that's what the company's been coming to know for. ¡Qué lindo cuando recibo tantas llamadas e e-mails de ustedes! Quiero que se comuniquen ahora mismo conmigo. Tome nota, pina.armentano.yahoo.com o co.arroba.pinarmentano.com Estoy esperando su e-mail con su consulta y así le responderé al momento. La clínica odontológica de excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del barrio de La Recoleta. Ofrecemos una solución para cada necesidad. En el segundo piso se encuentran la sala de esterilización para el instrumental con equipos avalados por el Ministerio de Salud. Ultrasonidos, autoclaves y bolsas conteniendo el kit estéril automáticamente selladas. Because your body is pure adrenaline and I'm so high on your baby I'm on the edge, I'm falling apart Because your body is pure adrenaline and I'm so high on your baby I'm on the edge, I'm falling apart Sube la adrenalina, 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 yeah. Ok. Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer Lopez. Escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar, tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar, un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Ornella, qué bueno recibirte acá. Sí, gracias. ¿Estás contenta? Muy feliz. Cuéntanos qué nos vas a mostrar. Vengo a presentarles un maravilloso video de Silvan Armentano. Bueno, ¡vamos! Todo cuando hagas, haz con amor, yo lo guardo al bien en tu corazón. Siempre adelante, con fuerza y valor, lograrás todo en la vida, Dios te bendice. Con toda bendición, con toda bendición. Hollywood Station es un producto ideal para inversores y compradores, quienes podrán tomar ventaja del crecimiento económico actual de Hollywood. La alta calidad de vida que ofrece Hollywood y su conveniente acceso a rutas comerciales por aire, mar y tierra, convierten a la ciudad en un punto estratégico para los negocios. Según publicó recientemente el New York Times, los desarrolladores de la Florida han comenzado a desplazar sus emprendimientos hacia el norte, a varias zonas del condado de Broward, pues las consideran con un gran potencial de apreciación. Numerosas asociaciones públicas y compañías privadas están realizando importantes inversiones y han puesto en marcha proyectos destacados. Precios incomparables, los precios en las zonas costeras del condado de Miami-Dade continúan siendo estratosféricos, lo que motiva a los posibles compradores a buscar alternativas. El precio por pie cuadrado de los desarrollos de broward suele ser la mitad o menos que el precio por pie cuadrado de condominios similares en Miami Beach, Sunny Isles, Val Harbor y otras comunidades costeras del condado de Miami-Dade. Ejemplo de ello es este proyecto Hollywood Station, donde se ofrece unidades con pie cuadrado promedio en 261 dólares. Podrá encontrar unidades desde los 290.000 dólares hasta 360.000 dólares. Las unidades de Hollywood Station se encuentran actualmente rentadas, lo que genera una gran oportunidad para los inversionistas. A quienes se le ofrece un retorno inmediato y un gran incentivo con el primer año de impuestos sobre bienes inmuebles y gastos comunes incluidos. Un programa de financiación. El promotor ofrece un esquema de financiación muy atractivo y sobre todo de rápida aprobación para los clientes interesados. Estilo y elegancia, por supuesto, en Sunny Isles con Armani. El nuevo proyecto Armani Residences está ubicado en el 18.000 de Collins Avenue, junto a las paradisíacas playas de Sunny Isles Beach, bordeando el océano Atlántico. Nosotros siempre nos concentramos en la playa. Creo que es un mercado muy importante y que siempre va a tener mucha presencia e importancia. ¿Crees que va a ser el proyecto más importante de Miami? Y se está posicionando como uno de los proyectos más importantes de Miami. Yo creo que cuando el señor Giorgio Armani nos da el endorsement de poder usar el nombre y nos da el apoyo de todo el equipo de diseño, tiene que decir mucho en el mercado que una empresa de 9 millones de dólares anual nos dé ese apoyo y nos dé el uso de la marca. La lujosa torre tendrá 57 pisos que albergará 250 amplias residencias de rangos de tamaño entre los 1.500 y los 3.100 pies cuadrados. Con unidades de 2, 3 o 4 dormitorios tendrán una altura mínima de 10 pies con ventanales de piso a techo y enormes balcones con vista al mar y a la bahía. El edificio ofrecerá servicio completo de restaurante, spa y fitness center de última generación y piscina enfrente al mar con terraza y exuberante vegetación. Los proyectos arquitectónicos diseñados por Armani han sido muy exitosos en el mundo. ¿Y cuántos Armani hay en el mundo? Hay un par de hoteles, hay unas residencias que se están haciendo, pero este es el primer Armani en Estados Unidos. Esta exuberante construcción es desarrollada en conjunto por Jill Desert de Desert Development y Jorge Pérez de The Related Group. Estos grandes de la arquitectura crearon juntos las mundialmente conocidas Trump Towers y se unieron de nuevo para crear este proyecto único. Seguimos con más emprendimientos de Miami y todos para ustedes. Haga sus sueños realidad. ¿Qué está esperando? Aquí estamos mostrándole los mejores emprendimientos. No se muevan, que seguimos con uno de ellos. Quiero contarles sobre un nuevo producto en Miami. Income Producing Properties. Son condominios, chalets y casas de clase media, donde viven familias que tienen ingresos entre 60.000 y 80.000 dólares al año. Son propiedades renovadas a estándares del Programa de Asistencia Residencial Sección 8. Todas las unidades tienen suelos laminados de madera y electrodomésticos en buen estado. Están ubicadas en los condados de Miami-Dade, de Broward y Palm Beach. Están todas alquiladas con retornos anuales entre el 5 y el 9%. Los inquilinos son debidamente investigados antes de arrendar. Les exigimos tener historial de crédito muy bueno. Tenemos inventarios y folletos con fotografías disponibles a petición de ustedes. ¿Por qué es buen negocio comprar hoy en este tipo de propiedades? El precio de venta promedio por pie cuadrado es de 127,28 dólares. El precio de venta histórico en los años 2004-2005 por pie cuadrado llegó a 228,09. 175 dólares es el costo actual de reposición promedio por pie cuadrado contemplando los gastos de construcción, tierra y gastos de ventas. Es decir, hoy construir una casa similar costaría un 40% más. Hola Pina, soy Valeria. Hoy te voy a contar todo sobre High Beach House. Así que no se muevan. ¿Qué hermoso proyecto me vienes a traer hoy? Te traemos High Beach House, el desarrollador más nuevo de Related. Está ubicado en Hollywood Beach, Florida. Recién lanzamos las ventas hace dos meses y el cierre sería a principios del 2018. Es un concepto un poco diferente que todos los proyectos de Related. Son apartamentos de inversión aparte hotel que te permiten alquilar a corto plazo. El concepto es que lo usas cuando estás en Miami y lo rentas cuando no. Puedes alquilar sin ninguna restricción diario, semanal, mensual. Pero lo más importante es la membresía a la Casa Club en la playa, que te ofrece servicio de toallas, restaurantes, piscinas, duchas, lockers. Es tremendo edificio. ¿Qué es lo que está pasando en esa área donde está ubicado este hermoso edificio? Hollywood y Hallandale se están desarrollando mucho en estos momentos. Sunny Isles, como ustedes saben, y Val Harbor, fue en los últimos 10 años que ya todo lo que está ahí está entre $1,200 a $1,800 dólares el pie cuadrado. Ahora, el proyecto de High Beach House está empezando en $600 dólares el pie cuadrado. Un precio muy atractivo para un inversionista que quiere una rentabilidad anual muy alto. Quiero agradecer a las empresas, a los empresarios y especialmente a todos ustedes que me han acompañado y elegido como su asesora durante tantos años, mostrando Miami y el mejor real estate al mundo. Los invito nuevamente a que me sigan acompañando y también a seguir creciendo juntos. Amigos míos, hemos llegado al final de este programa, pero no se preocupen porque esta es una más de nuestras citas. Muy pronto estaremos juntos para seguir descubriendo los más importantes emprendimientos de Miami. Ustedes saben que pueden seguir en contacto conmigo a través de mi página de internet, pinarmentano.com. Por eso, ¿qué está esperando? Ahora mismo comuníquese conmigo y lo estoy esperando aquí en Miami para recibirlo y mostrarle todos los emprendimientos de Miami, como nadie lo ha hecho jamás. Yo, Pina Armentano, los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! La Clínica Odontológica de Excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del Barrio de la Recoleta, la única clínica equipada con profesionales de primera línea en el país. Cuenta con tres pisos que brindan el mejor servicio. La clínica ofrece arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. La Clínica Odontológica de Excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del Barrio de la Recoleta, ¡Suscríbete al canal!